Saludos a todos y bienvenidos a un video más de CronoCross, un viaje a través del tiempo y el espacio. Y como siempre vamos a comenzar con nuestro super guardado de seguridad. Nunca se sabe, nunca se supo y siempre es mejor estar prevenidos. Así que grabamos una vez sobre la cara de Lynx y una vez sobre la cara de Gail por cualquier cosa que ocurra. Ahora, he estado pensando en mi estrategia para la parte final del juego que es en la que se acerca. Y una, no sabemos qué hacer más que tenemos poca información y es que Kit se encuentra descansando acá en la isla de Radius. Y otra muy importante pero que no me han dicho, solo que yo recuerdo que la tengo que hacer. Así que por eso hablaremos. Pero antes que nada, hay una cosa por la que recuerdo que tengo que cambiar de personajes. Y eso tiene que ver un poquito más con la cantidad de elementos que pueden tener cada personaje al principio. Entonces podemos ver que aquí Search tiene casi 8 al principio. Así que tendremos que elegirlos igual, 2, 4, 6, 8. Miki tiene 8 y 2, esta tiene 2, 4, 6. Así que la tenemos que cambiar sí o sí. Segundo, Miki en la segunda hilera igual tiene 2, 4, 6, 7 y tiene 2, 4, 6. Así que Oriana se va. Ni modo, ella la tendremos que despedir por cuestión de los elementos. Después explicaré un poquito más por qué. Así que voy a probar con Ridley si podemos ver la diferencia entre Ridley de sangre 390. Oriana está mucho mejor. Bueno, está casi igual. Pero lo que vamos a ver es la cantidad de elementos que puede portar esta Ridley. ¿Qué podemos ver? Ah, tiene igual, 2, 4, 6. No, tiene menos. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Bueno, entonces Demon... Ah, espera, espera. Sí, ajá. Sí, no nos conviene. Entonces vamos a quitarla, me gustaría dejarla. También se ve muy acá Ridley. Vamos a ver cuántos tiene Lina. Y bueno, probablemente yo seguiré haciendo esto después para ver a quién pone lo cual. Pero ahora Lina tiene 2, 4, 6, 8 y 8 en el que sigue. Entonces Lina se convierte en una de las mejores opciones para llevar. En lugar de llevar a Oriana. Ahora, aquí lo ideal es agregar uno de cada color. Sobre todo, sí se pueden agregar elementos de sanación. Después explicaré por qué. Bueno, de momento voy a ir poniendo uno de cada color. Pero un antibiótico, por ejemplo. Quisiera tener una trampa o algo, pero bueno. Ahí está. Lince, tornatopos, escudo. ¿No? Fragilidad, ¿no? Genlo de aire. Ojarasca. Creo que ojarasca se puede uno. Este, petroquinesis, descarga eléctrica, rayo, torna escarlata, píldora. La idea es tener un color, uno de cada uno en el primero. Creo que la onda gravitacional. La muerte este, ¿para quién es? Ah, es invocación. Y ya, son todos los colores, ¿no? Cañón oscuro, no sé quién es el cañón oscuro. La idea es tener así en todos los personajes. Ahorita dejaré yo a Lina, como siempre, nada más le pondré las sanaciones. Tres, que normalmente les ponemos a todos, que son el cura colectivo. Vas a poner un par, dos. Y en teoría deberíamos tener sanación masiva. También vamos a poner unas cuantas. ¿Qué hace sanación masiva? Cura un aliado. Había otra sanación más genial que no sé dónde la voy a encontrar. Pero bueno, de momento otra cura colectiva. Casi todos los debemos traer con tres. Y bueno, panacea, recuperación, restablece bastante puntos de vida a todo el grupo. Vamos a ponerle dos. Y de momento voy a hacer que se le rellene todo, así como rellenar huecos. Solo a Lina. Ya después los cambiaré. Pero esto tendrá mucha importancia, sobre todo para utilizar el cronocross. Que en realidad no me acuerdo dónde yo encuentro a dónde ir. Pero yo ya sé dónde está, así que vamos a irlo a buscar. Y es que el cronocross se encuentra justo aquí, pero no sé en cuál de los dos mundos. Si en este mundo o en el otro. Así que, bueno, por lo que estoy viendo, yo creo que no. Y creo que a Lina le compré su cucharón. Hablando de eso, equipo. Lina, ¿qué traes? Puesto una escoba de cobre. No, hombre. Cazuela de dentrino. Malla de dentrino. Accesorios. Vamos a ponerle un amuleto Petro. Protege anti-blanco. Protege. Reduce la duración de los estados alterados. Este. Rayos. Pues no sé qué ponerle. Aumenta la cantidad de puntos de vida que tienes en combate. Bueno, para que no se nos muera. Y algún gorro. Que le aumente gorro y un fugo que no se queme. Y algún algo. Este. Broche esmeralda. Protege anti-esmeralda. Anillo revitalizante. Mejora el índice de recuperación de vitalidad. Bueno. Vamos a poner ese. Bien. Es muy probable que dependiendo usaremos a Quito, ¿no? Aquí vamos a hablar con este don. Con este otro don. Y aquí. Este. Sí, este es un altar de los devotos del dragón divino. Entonces quizá Estrina sepa algo sobre él. Bien. Tenemos que ir a hablar con Estrina. O cambiar a Estrina. Este. Bueno. Salimos. Tú, 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 tú. Y no sé si funciona en este mundo. Pero es que vamos a crear el Chrono Cross. Vamos a cambiar a... De momento a Lina por Estrina. Que según yo es... La chica dragón. La traemos con nosotros. Y no me acuerdo cómo hacer que suba la barca. Bueno, sí me acuerdo. Creo que tiene que ver con el extraterrestre. Por todos los dioses dragones. El sacelio de la cascada de los dragones aún existe. Y parece operativo. Es justo como predecían las antiguas leyendas. Es toda una bendición. Si canalizamos su poder quizá logremos crear aquí Chrono Cross. Prueba a colocar los dos fragmentos de la lágrima del dragón. La lágrima del odio y la lágrima del amor sobre estos pedestales. Entonces yo me acuerdo que había que hacer esto. Pero no me acuerdo por qué lo sé. O sea, quién me lo dice. Así que bueno. Pues ya ni modo. Solo sé que podemos poner la lágrima del odio. ¡Cuánto odio! Y ahí se empezaron a ver caras de dragones atrás. ¿Ya vieron? Y la lágrima del... Uy, 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 uy. Ya ven. Aliento, flauta, hueso. Lágrima del amor. Creo que me equivoqué. Creo que no lo pongo lo suficiente. Vamos. Ponlo ahí. Uno. Y bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Obtenemos... ...con ambos... ...el elemento Chrono Cross. ¡Uy! ¡Cómo giran! Entonces no recuerdo quién me dice. Usa el Chrono Cross. Hazlo así. Hazlo de esta manera. Bla, bla, bla. Ahí lo tienes. Se ha recibido el Chrono Cross. Uy, un trofeo. The Long Lost Element. El último elemento perdido. Y luego... Bueno. Tenemos el Chrono Cross. Ahora fíjense bien. Voy a asignarle el Chrono Cross. Pero... El Chrono Cross... Esta cosa es de nivel 8. Sin embargo... Aunque tú lo coloques más abajo. Funciona para lo que va a funcionar. Y lo que voy a hacer es que... Justamente haré lo mismo. Search tiene que tener uno de cada color... Hasta abajo. Y el Chrono Cross. Entonces, por ejemplo... Aquí tenemos reanimación. Píldora. Voy a quedar rayo lumínico. Porque ya lo tengo una vez. Y voy a colocar un elemento negro. Que en este caso será... Este... Reordenar por color afín, por favor. Ok. Entonces, tenemos ya el blanco. Voy a colocar algo azul. Rayo acuático, por ejemplo. Ah, sanación. Ya tiene sanación. Algo rojo. La píldora. Porque lo puedo usar varias veces. De hecho, lo ideal es como... Que alguno tenga puras cosas. Luego, algo verde. Necesito un cura. Aunque cure menos. Vamos a poner un cura... Normal. Ya no tengo curas. Bueno. Pondremos un cura colectivo. Igual hasta abajo. Aunque funcione menos. Colocaremos el cura colectivo. En lugar del hojar rasca. Ya tenemos entonces... Este... Blanco, azul, verde, rojo. Con la píldora. Y nos falta negro y amarillo. Entonces, amarillo. Tenemos tornado. Pero vamos a poner el... Este... Antiinflamatorio. Igual lo pondremos... Este no me lo deja mover de lugar. Así que entonces... Si habrá que utilizar un tornado. Tornadorado. En el uno. Bueno. Y... Faltaría un color negro. Que sería la onda gravitacional. En lugar de... Del rayo lumínico. Bien. De esta manera tenemos absolutamente todos los colores. Y así podremos utilizar el cronocross. Pero este también requiere un orden de uso. Y justamente los voy a acomodar en orden. Para que tenga yo este... Tenga la forma de recordarlo. Siempre va primero amarillo. Después era rojo. Verde. Sí, este... Porque me leí una guía hace mil años. Y me acuerdo. Verde, azul. Amarillo, rojo, verde, azul. Y blanco. Creo que ya no me acuerdo si va a llevar este el negro. Pero... No, a ver, a ver. Amarillo, rojo, verde, azul, blanco. Supongo que será negro. No recuerdo del último color del cronocross. Pero este... Pero después los buscaremos. Blanco, amarillo, rojo, verde, azul. Y negro. No recuerdo el orden del cronocross. Pero alguien nos los enseñará. Elemento legendario del nivel 7. Atributo cromático. Bueno. No recuerdo cómo se sabe el cronocross. Pero lo averiguaremos después. Mientras tenemos que ir a averiguar cómo... Órale, se fueron hasta esos tipos. Este... Pero por esa misma razón. Necesitamos que nuestro compañero de viaje. Tenga asignados los elementos en la primer fila. Del primer color. Dos, cuatro, seis. Y que tenga bastante espacio. Así que esta mona no nos sirve. Nos conviene más traer a Lina. Y como Lina nos conviene más que desafortunadamente Oriana. Pues Lina será nuestra compañera. Miki como tal pues tiene muy buena estadística. Así que la seguiremos utilizando. Y también, bueno, vale la pena comprar un par de... Aquí ya no hay nadie. Comprar un par de elementos siempre es bueno. Eh, pero... Un par de elementos siempre es bueno. Y este... Sobre todo porque vieron que ya no teníamos suficientes de un color. Entonces... Habrá que asignarlos. Por lo que compraremos un montón de... Lina. El ejército de Poprani ha tomado las riendas de la política durante la ausencia del género de Ophidio. Desde que cerraron el puerto el negocio se ha visto mal. Si hay algo que te interese, puedes comprarlo. Entonces, eh... Como siempre vas a reponer nuestras píldoras. En posesión tenemos 99. Cápsulas. Tenemos un montón. Nostrum. Ya que si no tenemos elementos, lo ideal es usar este... Estos aunque sea. Así que vamos a comprar. Y colocarlos. Sanación masiva. Sanación masiva. A un aliado. No sé dónde conseguí yo una mucho más genial. Y hay un... Este... Se me olvidó obtener un elemento. Que pues ya no encontré. Y que este habría sido genial. Si lo hubiera obtenido. Habría sido la forma más fácil de ganar el juego. Y es que hay un elemento de color azul. Que... Este... Onda Glacial. Solo estoy viendo si de pura mala casualidad no lo tiene. Este elemento se llama vigor no sé qué. Y es uno de color azul. Que... Podemos ver que no tengo. Y lo que hace es que... Aumenta tu vigor o algo así. Déjenlos acomodo por color afín. Lo que hace este... Este elemento que no tengo es que te permite lanzar varios alimentos seguidos. Creo que unos seis. Entonces cuando tú lo tienes. Pues ya nada más lo lanzas así. Y puedes utilizar el cronocross. Bueno pues estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que averiguar cómo volar. Y para eso... Bueno... Antes de hacer volar la nave. Vamos a ir a donde... Ahora sí... Se encontraba Kit. Nos dijeron en el video anterior que se encontraba en el refugio de Radius. Entonces este... Este es el refugio de Radius. La isla del ermitaño. Así que vamos pues... Al refugio del ermitaño. Finalmente avanzamos un poquito. Y... Está quemado. Ahora no sé si si era en este mundo o en el otro. Pero Radius. Hablemos con él. Kit está en cama. Guardando reposo. Aún no han recobrado el sentido. Entonces... Aquí hay dos cosas que hacer. ¿Podemos usar el cronocross? Para hablar con ella. Masa. Ah, anda. Si es la princesa. ¿Quién es Masa? Mune. Ah, la espada. A ver, déjame ver. Ostras, tienes razón. Es mi espada. Recuerden que mi... ¿Qué le habrá pasado? ¿Crees que deberíamos ayudarla? Mejor no. No nos pagan por eso. Ya, tienes razón. De todos modos... No creo que podamos hacer nada. Pues no. Dorina. Eh, animales desalmados. Ese es el mango. Ah, hermanita. Pero es que la princesa está anclada al pasado. Ni siquiera nosotros podemos traerla de vuelta. A ver, fijaos bien. ¿Veis eso? Anda. Pero si es... El cronohuevo. Exacto. Aunque no está completo. ¿Lo habrá creado la chica esa de las gafas? Seguramente. Aunque no esté completo, si concentramos en él nuestros poderes, podría funcionar. Sí. Pues venga, oye tú. Nuevo dueño. ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú. Te estamos hablando. Vamos a prestarte nuestros poderes un rato. Te vamos a enviar al pasado, al tiempo en el que está atrapada la princesa. Solo tenemos una oportunidad. Protege a la princesa. ¡Master Mune! Si no tenemos el Master Mune, se puede llegar con el cronocross. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está genial, aunque me habría encantado que le hubieran cambiado los gráficos. ¡Chan, chan, chan! ¡Uy, el robot gato! ¡No puede ser! González, las señoritas Kitty y Luca están atrapadas en el cuarto de atrás. Siento no tener poder para ayudarles ahora mismo. ¡Bip! ¡No, González! ¡No! Gente de lava, a ver qué hay aquí. Hay que acabar con él. Bueno. Acabamos con el hombre de lava. Este, desafortunadamente no... No me fijé en... En lina... Que... ¡Ja, ja, ja! Color elemental rojo, ¿ven? Ahora cada que usamos un elemento al tener el cronocross, le vamos a ir cambiando el color al... Círculo. Bueno, a la onda de arriba. Entonces, si juntas los siete colores en el orden correcto, puedes usar el cronocross. Usar el cronocross es la única forma de sacar el final, el verdadero final, el buen final, como diríamos. Y lina es malísima para atacar, no puede ser. Ahora, hay otro pequeño problema. El jefe final está durísimo y baja durísimo. En cada ataque te va a matar casi, casi. Y el problema es que justo igual él va a utilizar elementos. Y al usar elementos, te cambia el orden del cronocross y tienes que reiniciarlos. Entonces, ese es un pequeño problema con respecto al uso del cronocross. Es bastante complicado de usar. Aquí aparte hay que revisar un montón de cosas porque recuerdo que hay uno... Gara, gracias, no me dio tiempo de salir, así que tuve que esconderme. Sí, todo irá bien. Eh, gracias, Tomat, ¿llevas esto? Una concha arcoiris. Aparte falta este... Iluminarla con charcoiris. Bueno, ya salvamos a ese niño. ¡Oh! Me sé el código. Lo voy a poner. Ah... No. Eh, sé cuál es el código. Ah... No sé cómo ponerlo. Este... A ver... Ah... Bueno, según yo... Con círculo me salgo... Círculo... Triángulo... X... No sé cómo se pone. No sé cómo se pone. No sé cómo se pone. Ah, ya, 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 ya. Este es el código. Es... L... Triángulo... R... Triángulo. Ajá, termocañón. Bien, ese porque ya me lo sabía. Este... Matamos esta cosa. Tan, 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 tan... Turuturuturutututututututututututututututututututututututututututututututututut toutututututututututututla. Este... El código se averigua en una habitación, así que no es como que esté imposible de encontrar. Pero bueno, vas a tratar de... Terminar el ofanato en este video. No nos bajan mucho, en realidad. Pero eso sí, voy a tener yo que agrupar muy bien mis... Este Mis elementos Para las batallas finales Bueno Sanación masiva Dentrilo, un montón de cositas Seguimos Entonces, bueno Vamos a seguir avanzando Ajá Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí hay otra puerta al parecer Oh, rey Y no tengo tiempo para esto Así que coman meteoros Meteoro Pegaso Y, bueno Tendré que volver a buscar la guía Para activar el Chrono Cross Y a ver si podemos Sacar el final verdadero Obviamente Porque Según yo estaba muy difícil Ambos finales El final malo y el final verdadero Están muy difíciles Ya que para el final verdadero Es Súper complicado Ah, todavía no puedo salir Por aquí Este Subimos por acá Este Hay una nota en el suelo Que pone He creado un nuevo código Para una nueva generación Esta reemplazará El antiguo Que uso mi padre El círculo Equivale la O El cuadro a la A la D El triángulo a la A Y la cruz a la X De esta forma Los niños jamás Adivinarán que Dorado Se le traería Cuadrado círculo R Triángulo cuadrado círculo Mi padre Tabán Estaría orgulloso Por no hablar de mi madre Claro Luca Oh, la hija de Luca Hizo este código Y Este Usar la refrigeradora En caso de incendio Prohibido el uso De los menores de 12 años O gente poco experta En mecánica Llevarte la refrigeradora Claro Lo siento maestro He agotado todo mi poder No Desapareció uno Recibo de compra de objetos KJ Palpori Entonces Se supone que masa Hace que se Esta bonita vista De los confines del espacio Hay una nota en el suelo Pone niños Ni se oscurra tocar mi cápsula Del espacio Podemos salir por aquí Y hay otro Oh, un cofre Vestido de la diosa Ahora aquí en teoría Pues ya tenemos el Este Tenemos el aliento gélido La música Pone bien tenso Hace que quieres ir rapidísimo Es como de Oh, tengo prisa Tengo prisa Este Tenemos el aliento gélido Pero también tenemos El La Ok, no funciona el aliento gélido Creo que es por el otro lado Tenemos el aliento gélido Y ahora tenemos la pistola esta Así que podremos usar ambas Quiero ver Donde estamos Ya que Este Oh, nos encerraron Bueno Este Aquí Hay un cofre Capa cósmica Que bien Nos están dando Cosas para Para aquí Sobre todo Pero ahora ya estamos solitos Por cierto Si bien es solo El 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 Cronocross Se hace Este Solo trae acercha Pero el haber Utilizado a Masamune Este Vienen tus dos compañeros Contigo Que bueno Te permiten usar un poco De todas sus habilidades Solo está esa noción masiva Hidrobomba Debería funcionar No Y vamos Con el Cronocross Un golpecillo No le hace nada Prenesivo Volcánico No le hace nada ¿En serio? Me encanta Como pelea a Mickey Pero Díganme Díganme ¿Qué opinan de la música? ¿A poco en realidad No sienten que los está Como apresurando? Como de Ya, ya, ya Se me acaba el tiempo Apúrate No hay mucho que hacer Ahora Ahí no hubo nada Subimos aquí Y aquí vamos a Tratar de esquivar Este mono No lo pudimos esquivar Órale Son tres Uno Siento el tiempo correr Siento el tiempo correr Mickey está quemada Hay que curarla Este Y solo tiene ataques De fuego Es que también Este ha sido Un error mío Que les pongo Como que afina Su elemento Y a los demás Los dejo así Como de Pues a como Puedan Como que Lo único que pongo Viene es a search Y eso Si tengo que hacer Antes de De mi siguiente Y es este Ponerle a todos Equilibrado Pero bueno Ya casi acabamos Esta mansión Esta mansión El orfanato En llamas Claro que si voy Fallando así Pues nunca voy a acabar ¿No? ¿Sabes qué? Defiéndete ¿Por qué? Defiéndete Justo se acabó El turno Que ataque Mickey Y es que Esta es una Una de las De las batallas Más complicadas Del mundo Porque no importa Lo que hagas Vas a llegar Con la misma Fuerza O nivel Si o si No hay como Un máximo Que digas Ay bueno Es que Llegué a nivel 99 O llegué A nivel 60 Aquí lo que Vas a alcanzar De nivel De elementos Y lo que sea Es el mismo No hay un Creo que el máximo Es 45 Y a lo mejor Subirás un poco De sangre Y todo Pero 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 vean Aquí ya No subimos Ah Me pregunto Bueno ya me equivoqué Hay que salvar al niño Pero hay que agarrar la planta Ok Y voy a usar el Ah Es que justo No tengo nada Que dañe a todos Caramba No Bueno A ver si le baja De más A uno 140 Es mejor Que haberle bajado 25 Y lo mismo Vamos con Con la hidrobomba Al tercero De todas maneras Estamos perdiendo turnos Pero Pum Hidrobomba Ahora en teoría Pum Eso debería Cansarlos No sé No sé cómo voy a hacer En el Chrono Cross No lo sé Aunque Para eso hay un lugar Donde puedes ir a pelear Con enemigos Con los que no has peleado Pero no sé Si puedas elegirlos Porque evita unos Es el que te da El vigor Bueno Mientras vamos a seguir Concentrándonos en Esto Se va a alargar un poquito El video Ya que quiero acabar El orfanato En uno solo No lo quiero dejar Aquí a la mitad Entonces Este Me va a quedar Un poquito largo Niño Ya estás a salvo Ala Si eres fuerte Cuando crezca Quiero ser como tú Aquí tienes Llévate esto Un nostrum Hay otro niño Quemadura Ok voy a quitar La quemadura Porque No está moleste Y moleste Vamos a usar El bálsamo Y curamos A A Miki Seguramente Al entrar Volveremos a Tener un monstruo Aquí Y aquí hay una trampilla ¿Quieres quitarlo? Sí Voy a entrar Aquí hay un Un lugar Sellado Ah Lo siento maestro Ha botado toda mi fuerza No Este Bueno Pues estamos solos Y Afortunadamente Aunque estemos solos Tenemos la Refrigeradora Ajá Luka Luka Linx Por eso Kit lo odiaba Bueno Bueno Ya vimos que Linx Es un reflejo Del lado Y el lado Oh También estaba Marley Pero ella ya no se acuerda Se han ido Luka Luka no Ah no Es Es Kit Lo hemos traído Aquí de vuelta La salvamos Todos los demás Mueren en el incendio Luka Crono Todos los otros niños Se murieron ahí Al menos en esta dimensión En otra Son los héroes Está ardiendo Nuestro hogar Está ardiendo Luka Todos mis amigos Están Están ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Tú? ¿Piensas marcharte? ¿Vas a abandonarme? Me quedaré sola de nuevo ¿No es así? Todos mis seres queridos Se marchan Lejos Muy lejos Lo siento No te abandonaré ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Y en esa línea de tiempo Es donde se vuelven Aventureros juntos Wow Es que Es como Como El único Donde creas Tu mejilla Está mojada Gracias Muchas gracias Por salvarme ¿Volveré? ¿Volveré a verte de nuevo? ¡Qué bonita música! Oh No importa Que el copyright Salte mil veces Es maravilloso Este juego Pobre Kit Que su nombre real Es Lara ¿Qué? ¿Dónde ha sido? O Marley Bueno Depende de la dimensión No Vuelve No me abandones Por favor No No me dejes sola 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 Serge ¿Cómo estás? ¿Me has echado de menos? Sí Kit se ha vuelto A unir al grupo Tu 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 Gracias al cielo Eso debe ser El poder del amor De Serge Oh El amor De Serge Ah Sí Kit Luciana Luciana te está esperando En su laboratorio O en la mansión de Ophidios Dice que quiere darte una cosa En todo caso Parece que no corre prisa Será mejor que te quedes descansando Aquí hasta mañana ¿Qué? ¿Mi herida? Lynx me apuñaló ¿De qué hablas? Ah Un momento Otra vez No, por favor Es que a veces pierdo la memoria Cuando las cosas pintan mal A veces es como Si desapareciese Luego vuelvo en mí Y estoy sana y salva Sin un rasguño Pero el caso es que No recuerdo nada De lo que ha pasado No lo entiendo En todo caso Me ha pasado un montón de veces Así que no es como Para preocuparse Venga Arreando Pongámonos en marcha Bien Entonces Aquí En nuestro Equipo Vamos Ni modo Como tendremos que usar Alina Para La cantidad De elementos Vamos a ver La cantidad De elementos Que puede utilizar Kit Porque vamos a tener Que usarla Así que Maki Lo siento Este Es algo triste Porque bueno Miki No estaba nada mal Y este En caso de Kit Vamos a ver Que la cantidad De elementos Que tenemos Son iguales Así que Está perfecta Pero vamos a dejar Este video Hasta aquí Recuerden dejar un like Si les gustan Los taquitos Y nos vemos En otra aventura En otro momento En otro tiempo En otra dimensión En un video más De Chrono Cross Adiós Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Gracias!